Con esa preocupación que ustedes sienten también, ¿no? Se suspenden los torneos, ¿qué es lo que se viene? ¿Un torneo maratónico en base a lo que también Comebol diga? Hola, buen día, ¿no, Erlan? No, complicado, ¿no? Complicado todo este tema que está pasando. Si bien se puede anular o ya se anuló el torneo anterior, como grupo lo charlamos. Un poco enojado y molesto, ¿no?, por la situación esta de fútbol, porque pensamos que es así, ¿no?, cuando no se trazan las reglas de juego, no se cumplen todas las reglas que tienen que cumplirse, es así. Lamentablemente todo el esfuerzo que pasamos en los anteriores partidos, en los anteriores torneos que estábamos ahí luchando, ahora se queda en nada, ¿no? Ahora estamos a la espera de un nuevo comienzo, se podría decir. Bueno, nosotros como jugadores tenemos que ver el lado positivo de las cosas. Si bien, si se comienza así, se empezaría de cero todo. Lo analizamos todos los jugadores y vimos que si es así, ya no tenemos que volver a cometer los mismos errores en algunos partidos que cometimos. Y poder luchar, ¿no?, porque ya en el anterior torneo estábamos un poco lejos de luchar ahí la punta del campeonato y ahora hay que lucharnos de nuevo. Ahora, ¿cómo han tomado esta posibilidad? Primero, en base a lo que diga Comebol, va a ser maratónico, incluyendo un diciembre que terminaría el torneo en los últimos días. Sí, no, complicado, ¿no? Este, porque te decía que yo creo que los últimos que piensan son de los jugadores. Se viene una cedidilla, para eso seguimos entrenando, ¿no? Uno está preparado siempre, cada entrenamiento, en el cuidado personal, pero se siente, ¿no?, a veces la cedilla de los partidos. También viene el tema de la selección, que va a ser muy importante. Sabemos que una vez la nube va a ser una maratón para nosotros. Se va a jugar, me imagino, pienso que se tiene que jugar fin de semana y entre semana para acabar o intentar acabar en diciembre. Y no, bueno, nosotros tenemos que estar preparados y mentalizados, ¿no?